¡Ya va siendo hora de que se despierte! ¡Así servirá! ¡Oye! ¿Tú no sabes lo que es el respeto? ¡Ay, Dios! ¡Au, qué daño! ¡Apenas que! ¡Ah! ¡Mi hermana y yo! A ver qué me puedo poner hoy. Esto no, esto sí. ¡Ah! Esto, 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 esto. Sí, sí, esto. Sí, estas dos cosas estarán bien. ¡Ay! Tengo que ir al baño. ¡Ah! Con que esto estará bien, ¿no? Le romperé su collar favorito. ¡Je, je, je, je! Así ya no se lo podrá poner porque se lo he roto. ¡Je, je, je! Y tú. ¡Clara! Este canal no. Este tampoco. ¡Peppa Pig! ¡Sí! ¡Hola, niños! Soy Peppa Pig. Y este es mi hermano pequeño, George. ¡Pip y ahorita! ¡Tiro de la dedo! ¡Epa! ¡Sí! ¡Clara! ¡Tú rompiste mi collar favorito! ¡Te vas a enterar! ¡Mamá! Oye, Nicky, ¿qué estás haciendo? Mamá, ella rompió mi collar favorito. ¿Clara? ¡Eso es mentira! ¡Es una mentirosa! ¡No la crías, mamá! ¡Ella está mintiendo! ¡Nicky, muy mal! ¡Estás castigada! ¡Ve a tu habitación ahora mismo! Pero, pero, ¿por qué? Por mentir. Sobre una cosa que tu hermana no ha hecho. Pero, pero, sí, ha sido ella. ¡Mentira! ¡A tu habitación! No voy a discutir más sobre esto. Pero, pero, pero... He dicho, ¡a tu habitación! ¡Ya estoy harta de que todo se la consienta siempre a ella! Estaré checando mi celular y ya está. ¡Aaah! ¡Qué bueno está esto! ¡Ja, ja, ja, ja! Con que está muy bueno, ¿eh? ¡Mmm! Verás cómo vas a dejar de ver el móvil. ¡Ja, ja, ja! Bueno, voy a ir al baño de nuevo. ¡Mmm! Supongo que no tardaré mucho, así que dejaré aquí el celular. ¡Ahora es el momento perfecto! Pondré a hablarle a un chico de su clase. ¡Je, je, 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 je! ¿Sabes qué a mi hermana le gustas? ¡Otra vez tú! ¿Qué haces? ¡Au! ¡Yo, yo, yo, no, no, nada! ¡Mamá! ¡Ay, no, 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 no! ¿Cómo ha podido hacerme esto? ¡Mamá! Este canal no, este no, este, este estará bien. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Clara me robó el móvil, mamá! ¡Clara me robó el móvil! ¡Clara! ¡Clara me robó el móvil, mamá! ¡No, no, no, nada, mamá! ¡Yo no le robé el móvil! ¡Clara me ha robado el móvil! Pero, ¿dónde está ahora el móvil? En mi cama, pero la vi que me estaba cogiendo el móvil y hablando no sé con quién. ¡Clara! ¡Mamá! ¡Yo no hice eso! ¡No pensabas eso de mí, ¿verdad? ¡Yo soy la gatita más buena de todo el hogar! ¡Nikki! ¡Otra vez me entiendo! ¡Que no, mamá! ¡Créeme! ¡Nikki! ¡A tu cuarto! ¡Y te quedaste sin celular y sin televisión! ¡A tu cuarto! ¡No! ¡Te odio, Clara! ¡Te odio! ¿Qué hiciste? Por reírte de esto, tú también a tu cuarto. ¡Ahora! ¡Ahora!